Tabasco, 5 de junio del 2012. El candidato del Partido Acción Nacional a la Diputación Federal por el IV Distrito Federal de Centro Tabasco, Roberto Menchaca Burgos, continúa su recorrido casa por casa por las calles y colonias de este municipio, en su recorrido por las calles de la colonia Gaviotas Norte, de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, 5 de junio del 2012. Reiteró que uno de los principales objetivos de su lucha es lograr una digna indemnización para todas aquellas personas que en las inundaciones que sufrió la entidad en los años 2007 a 2011, resultaron dañadas en su patrimonio y en sus posesiones. Agregó también que es momento de dejar de tenerle miedo al agua, sino por el contrario agarrar al toro por los cuernos y luchar para que este recurso natural que ya ha empezado a ser motivo de comercialización en otras partes del mundo, sea verdaderamente aprovechado en busca del desarrollo económico de la entidad. Para ello propone una reforma constitucional artículo 27 constitucional, en donde se permita al Estado de Tabasco aprovechar el recurso natural el que fue dotado por la madre naturaleza en su beneficio económico. El panista exhortó a la población del centro de la ciudad a votar por el este 1 de julio de 2012, manifestándoles que se atrevan a provocar el cambio que la entidad necesita, votando por candidatos que representan la diferencia. Dijo que él es un ciudadano, a quien siempre le ha importado el beneficio social y que desde el año 2007 ha tocado puertas en busca de la tan anhelada indemnización para el pueblo, en donde se ha topado con negativas y omisiones, siendo este uno de los principales motivos que lo llevan hoy a luchar. Por la Diputación Federal del 04 Distrito Federal Electoral, porque Tabasco necesita de legisladores verdaderamente preocupados por el bienestar del pueblo. Y así, como se me dóen, las tres las 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 las, y se me dóen siguiente. Chau. Despacito. Mostrando la posición degro,